Nosotros queremos invitar a través del municipio a todos los vecinos de localidades vecinas, para la redundancia, a los vecinos de Puerto Leoni, a participar este sábado venidero, a partir de las 8 de la mañana, en la tercera feria de productores y artesanos de la localidad, además de la entrega de premios de la leyenda provincial del Apacho, que se realizó a través de este municipio. Esta actividad se va a realizar en el Zoom Paso del Tigre, que está ubicado justamente en el Paraje Paso del Tigre, y en la Escuela 598. ¿Cuáles son las expectativas teniendo en cuenta que es la tercera edición? Las expectativas son realmente muy buenas, nosotros venimos trabajando muy bien con los artesanos y emprendedores locales, cada vez se suma más gente, tenemos una importante concurrencia, y lo que nosotros queremos rescatar por ahí es la participación de los vecinos que se están acostumbrando, esperan que llegue el sábado para ir a comprar productos de muy buena calidad, productos frescos de la Chacra, venido y a muy buen precio, sobre todo que a estas alturas es lo más importante. ¿Cuántos emprendedores, productores se suman en esta oportunidad? Nosotros tenemos aproximadamente 30 entre productores y emprendedores que participan en esta clase de ferias, ¿no es cierto? Y contamos, vale destacar, con la participación del Ministerio del Agro y la Producción, de la Secretaría de Agricultura Familiar, que la señora Marta Ferreira va a estar participando este sábado junto con nosotros, además tendríamos la presencia del Ministro de Cultura, José Loschua, también, que nos visitará, y tendríamos, o estaremos esperando la confirmación de la presencia del señor Vicegobernador de la provincia, que también está en respondernos ahí, pero es muy posible que nos acompañe. Se trata de una convocatoria muy amplia, ¿cómo hicieron para poder organizar el espacio, de modo tal que la gente no se aglomere, y en cuanto a los horarios también, ¿cuáles son? Sí, nosotros esperamos una concurrencia muy importante, tuvimos una prueba de fuego en el mes de julio, agosto, cuando se hizo la fiesta provincial del Apacho, las expectativas fueron totalmente cubiertas y superadas en ese caso, tuvimos mucha concurrencia de vecinos, de gente, inclusive de otras localidades, por eso nosotros ahora tenemos pensado hacer, como te decía, en el Zoom Paso del Tire, que está ubicado sobre el kilómetro 1.448 de la Ruta 12, está ahí a la vera de la ruta, es un lugar muy accesible, por lo que pensamos en ese lugar, para que gente de otras localidades puedan llegar con suma facilidad. Además, al lado del Zoom funciona la exescuela 598, que ahora pasó a ser aula satélite, y cuenta con un espacio importante, un patio, galería, así que, bueno, pensamos en esos espacios para unarlos y trabajar de esa manera un poco más holgada en cuanto a lo que sea el espacio y seguir los lineamientos sobre esta pandemia, digamos. Así que, bueno, creemos que va a ser una jornada muy buena, arrancamos a las 8 de la mañana, durante todo el día hasta las 18 horas, el acto protocolar de entrega de premios con la presencia de autoridad está previsto a las 10 de la mañana. ¿Tienen previsto algún espectáculo artístico? Va a haber una presentación especial de la Escuela Municipal de Danzas El Fogón, que, bueno, que va a estar brindando ahí un espectáculo. Como parte de esta feria, también usted mencionaba la entrega de premios con respecto a un concurso que tuvo mucha repercusión. Sí, la verdad que superó también nuestras expectativas, tuvimos 64 presentaciones a nivel provincial, 64 leyendas, que concursaron, que compitieron. Tenemos tres ganadores, bueno, que se darán a conocer ese día. Los premios parten desde la municipalidad, 20.000 pesos al primer premio, 10.000 al segundo, 5.000 al tercero y hay una mención especial para el cuarto lugar, digamos. Pero realmente superó ampliamente las expectativas nuestras. 6.000 al tercero y hay una mención especial para el cuarto lugar, Gracias por ver el video.